Hola, esto es Fastech. Me gustaría presentar EZ-Servori C-Celin, que es compatible con la red industrial de Mitsubishi, C-Celin. En primer lugar, explicaré el nombre del modelo de combinación del producto EZ-Servori C-Celin. En el nombre del modelo de ejemplo, CL significa el producto que utiliza la red C-Celin, 42 significa un tamaño de brida del motor de 42 milímetros y XL significa la longitud del motor. A-Significa un producto con un codificador de 10,000 PPR aplicado. B-K significa que hay un freno conectado al motor y PN-05 significa que una caja de engranajes planetarios está conectada al motor. Puede seleccionar el motor de un motor NEMA 8, tamaño de 20 milímetros, a un motor NEMA 34, tamaño 86 milímetros. La longitud del motor es la longitud del cuerpo del motor excluyendo el eje del motor y puede seleccionar una longitud pequeña, mediana, grande y extra grande. La longitud que puede seleccionar depende del tamaño del motor. La resolución del codificador también se puede seleccionar como se muestra en la tabla. Las especificaciones de caja de cambios y frenos también están disponibles. Se puede aplicar una caja de cambios y un freno desde un motor NEMA 17, tamaño 42 milímetros, a un motor NEMA 34, tamaño 86 milímetros. Las cajas de engranajes son cajas de engranajes planetarios y la relación de transmisión se puede seleccionar, como se muestra en la tabla. El freno es de tipo sin excitación que se activa cuando se corta la energía. Por ejemplo, puede usarlo para evitar que caiga la carga del eje Z. Consulte el catálogo para obtener más detalles. EZi Servoli CC-Link es un sistema escalonado de circuito cerrado basado en CC-Link. Es compatible con CC-Link versión 1 y es compatible con Mitsubishi PLC perfectamente. Ocupa hasta tres estaciones y se conecta con la estación del dispositivo remoto, y lo explicaré en detalle más adelante. Puede emitir un comando de movimiento o configurar datos a través de CC-Link. Además, se adjunta un codificador de alta resolución para permitir un control de posición preciso. Depende del tamaño del motor, pero se pueden utilizar codificadores de resolución de hasta 20.000 PPR. Debido a las características del motor paso a paso, no requiere un ajuste de ganancia por separado, lo que puede reducir el esfuerzo de mantenimiento. Por ejemplo, puede encender el motor y operarlo sin ajuste de ganancia. Dado que el par de retención es grande, no hay vibración después de la parada en comparación con el servo. En general, cuando se controla un motor paso a paso, el calor del motor es un problema porque la corriente máxima fluye independientemente de la carga. Pero dado que EZi Servo controla la corriente de acuerdo con la carga como un servo, puede suprimir relativamente la generación de calor en comparación con el convencional. Motores paso a paso. EZi Servo y CC-Link obtuvo el certificado oficial de prueba de compatibilidad de CC-Link Partner Association, lo que significa que el cliente puede utilizar el producto sin preocuparse por la compatibilidad entre Mitsubishi PLC y el esclavo de Fastet. Hemos examinado las características de EZi Servo y CC-Link hasta ahora. A partir de ahora, les mostraré el vídeo de demostración de EZi Servo y CC-Link. Esta demostración está conectada directamente a Mitsubishi PLC y opera ocho motores con disco en movimiento de paso corto de alta velocidad. Los nombres de productos utilizados en esta demostración son los siguientes. Puede ver que los ocho discos giran con un movimiento de paso único de alta velocidad y dibujan cuadrados perfectos. Debido a que EZi Servo y CC-Link siempre verifica la posición real y corrige el error de posición con un codificador de alta resolución, no hay error de posición y es posible un control de posición preciso. Además, es posible accionar motores en movimiento de paso corto a alta velocidad sin ningún error porque no hay fluctuaciones debido a la característica del par de retención que genera el par máximo al detenerse. Puede ver que los ocho ejes de EZi Servo y CC-Link están conectados y controlados directamente con Mitsubishi PLC en una cadena tipo Margarita. La siguiente es una demostración que muestra un robot cartesiano de Festo en Alemania y los productos EZi Servo y CC-Link de tres ejes combinados y controlados por Mitsubishi PLC. Los nombres de productos utilizados en esta demostración son los siguientes. El robot cartesiano de la demostración consta de un sistema de polea de correa y el movimiento es el movimiento de paso corto debido a la estructura del mecanismo de polea de correa. En el pasado, los servomotores se usaban principalmente en el sistema de polea de correa, pero en el caso de un movimiento de paso corto, es difícil detenerse sin fluctuaciones a menos que se instale una caja de cambios en el servomotor. Sin embargo, en el caso de los motores paso a paso, como puede ver, la oscilación no ocurre incluso sin una caja de cambios, ya que tiene una característica de par que genera el par máximo cuando está parado. En otras palabras, los motores paso a paso son la mejor solución para estos robots de polea de correa. Al igual que en el vídeo de demostración anterior, puede ver que los tres ejes de EZi Servo y CC-Link están conectados y controlados directamente con Mitsubishi PLC en una cadena tipo margarita. Ahora explicaré cómo controlar EZi Servo y CC-Link con Mitsubishi PLC. El de la izquierda es Mitsubishi PLC y el de la derecha es el módulo CC-Link de Fastech. El módulo CC-Link de Fastech se conecta al PLC con la estación de dispositivo remoto. En la estación de dispositivo remoto que puede escribir datos de bits y palabras, hay ES remotas para control de bits y registro remoto para control de palabras. Por ejemplo, la entrada de servo encendido y la salida en posición se realizan en el área de ES remotas, y el perfil del comando de posición se realiza en el área de registro remoto. EZi Servo y CC-Link puede ocupar hasta tres estaciones. El número máximo de unidades que se pueden conectar es 42 cuando una estación está ocupada, 32 cuando dos estaciones están ocupadas y 21 cuando hay tres estaciones ocupadas. La diferencia del número de la estación es el tamaño de la memoria asignada y el tamaño aumenta a medida que aumenta el número de la estación. Y debido a la diferencia en el tamaño de la memoria, las funciones disponibles difieren según el número de estaciones ocupadas. En el caso de una estación, el motor se puede mover con un comando de YA y el producto se opera usando la tabla de posición, que es el valor de velocidad y posición ingresados de antemano. En el caso de dos estaciones, se incluye la función de modo de ocupación de una estación. Además, es posible emitir un comando de posición con la red y verificar los datos de estado en todo momento. En el caso de tres estaciones, es posible realizar el control de fuerza con el modo PUSH. Como puede ver, en el modo de una estación ocupada, la operación manual y las funciones de tabla de posiciones se utilizan principalmente. En el modo de ocupación de dos estaciones, el valor de posición, el tiempo de aceleración-desaceleración se pueden utilizar para el control directo de la posición a través de la comunicación. Y para el modo de ocupación de tres estaciones, el control de par con el modo de empuje está disponible. He introducido ECIServoid y CCLint hasta ahora. En el sitio web de FASTECH3UX www.fastech-motions.com puede descargar materiales relacionados con el producto, como catálogos, manuales, dibujos y ver vídeos de demostración y seminarios web. Además, si busca FASTECH en YouTube, puede ver más de 100 vídeos de demostraciones y seminarios web. Gracias por escuchar.